Melania busca formas de enseñarle a Trump cibilidad en las redes sociales En mayo de este año Melania Trump lanzó su iniciativa como primera dama, la campaña Bebes para promover el bienestar de los niños Dentro de su campaña promover un buen uso de las redes sociales y combatir el ciberacoso es una prioridad Sin embargo cuando Melania anunció por primera vez Bebes dijo que el pilar de las redes sociales existía para enseñar a los niños como ser positivos, en línea y hablar con respeto y compasión E incluso ella sabía que incluir eso sería un poco controvertido, dado la reputación de su marido Donald Trump en Twitter Desde entonces el presidente Donald Trump no ha hecho más que aumentar su uso indiscriminado de Twitter para insultar a alidados políticos, adversarios, medios de comunicación, mandatarios de Estado entre muchos otros No exactamente el uso positivo o respeto y compasión que promueve la primera dama Melania Trump Para aprender un par de cosas más sobre el tema y quizás un fórmula mágica para su marido Melania Trump le pidió este jueves a un grupo de adolescentes del Centro de Innovación y Política de Microsoft en Washington D.C. Consejos sobre Cortesía y Respeto en las Redes Lo que inmediato fue tomado por muchos como un clamor para que su esposo se modere en las redes Según la Casa Blanca, la primera dama tuvo una sesión de escucha con 15 estudiantes del Consejo para el Buen Uso Digital de Microsoft Grupo Focal que ayuda a Microsoft con sus políticas de seguridad en línea centradas en la juventud Los estudiantes compartieron sus 15 principios de comportamiento digital responsable I had a wonderful time visiting arroba Microsoft y PC Thank you students for being leaders Estos valores en su propia casa La primera dama dijo que este tipo de eventos ayudaran a crear conciencia sobre el uso de las plataformas sociales para evitar así el ciberacoso Ojalá lo aprendió se lo haga saber al presidente Trump El atrevido mensaje del abogado de El Chapo al presidente Trump 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime 19 de julio de 2018 Ganó más de un millones de dólares en la lotería Gracias a una desconocida 20 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 20 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Le iban a robar su celular Pero sucede algo inesperado 20 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 En el próximo mundial de fútbol estará prohibida la cerveza 20 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes Hoy 17 de julio de 2018 Video Captan por primera vez al único sobreviviente de una 20 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 Muere baleado inmigrante Padre de dos sobrevivientes de Parclar 21 de julio de 2018 ¿Eres supersticioso? Estos amuletos te ayudan a alejar lo malo y 15 de julio de 2018 Un menor migrante sin acompañantes Así llegó el abuelo de 20 de julio de 2018 Que ¿Qué tornadoes en la muerte? ¡Ja! ¡Gracias! 2 de los prestigious